Hola, ¿cómo están? Estoy presentada tomando un paquecito en este lugar. Porque estoy agotada. La verdad es que... Estamos, todo el grupo, cargando mulas energéticas y mones pesados. Estaba pensando hoy en lo siguiente, que es una canalización. Quizá después me olvide lo que quisiera decir, pero lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros somos todos como de un material, ¿no? Como si fuéramos un material hecho, ¿no? Puede ser plástico, puede ser... Un material, imagínense un material. El material ese está dentro de un cuerpo, ¿no? Todos somos del mismo material. El cuerpo sería como un vehículo. El vehículo, bueno. Resulta que todos los vehículos, hagan de cuenta que se volvieron locos. Egoístas. Todos quieren estar en su propio vehículo, yendo como quieran, haciendo lo que quieran. Manejando como si fueran locos. O sea, todo tipo locos. Pero esto creo que es verdad. Miren lo que estoy viendo de acá arriba. Están bailando. Bueno, los vehículos se volvieron locos. Viene la gente, toca la bocina cuando se le da la gana. Van para la derecha, para la izquierda sin avisar. Te chocan. Te odian. Le molestás. Quisieran estar solos en el... En la... Es como se llama... En la... ¿Qué es esto? Perdóname, pero no estoy hablando de este tour con bailar. No sé, es un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué raro. No sé, no soy tan raro. Ah. Son una pareja... Una pareja gay. Y uno le está... Le está bailando al otro. Y ahora aparecen estos. Claro, lo que me llama la atención es ver al hombre... Al hombre bailando como una mujer. Con... Con... Formos femeninas. No sé, bueno. Perdóname, pero que veas como la da. Bueno, el punto es ese. Los autos están locos, entonces no se puede manejar. No puedes salir en la calle porque no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Qué autólogo va a aparecer? Este... Todo el mundo tocándote la bocina, gritándote, puteándote. Y eso es lo que está pasando. Han puesto tanta, tanta cosa en nosotros como seres humanos. Tanto calvario que de última es como si... Hubiera poco placer en las conexiones con los demás. Y está lleno, lleno de narcisistas. O sea, es una cantidad... Yo no sé si... Han lavado la cabeza, no sé cómo se ha logrado. No hay cantidad de gente narcisista espantosa. Entonces, recuerden que el narcisista no tiene sentimientos. No te quiere. Solamente te usa para sus necesidades. Y está dispuesto a hacerlo a toda costa. No importa cómo. Entonces, están bien narcisistas. Y también hay muchos Asperger's. O sea, yo conozco muchísima gente que tiene Asperger's. Pero muchísima. Entonces, hay muchos Asperger's. Hay muchos narcisistas. Hay mucha gente camuflada. Y tanto el Asperger como el narcisista son parejas ideales. Porque el Asperger es muy inocente. Lo pueden cagar muy fácilmente. Y el narcisista es un manipulador de primero. Pero hay un par de cosas que son inconfundibles de un narcisista. Y que ayer una chica que estuvo en muchos detox conmigo. Que tomó una sesión conmigo. Se acordó de algo que yo siempre dije. Y dice que es tal cual. Y cuando me mostró la foto de los novios que tuvo. Era uno más narciso que el otro. Porque lo podés visualizar por ciertas caras que ponen. Miren. Hay un par de cosas. Hay una cara que pone como así. Así como. Como si algo que te están atrapando. No sé cómo es que te atrapan. 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 Como una presa. Exactamente como una presa que agarran. Así. Así. Ese es uno de los gestos que ponen. Ese es uno. Y el segundo gesto que ponen es la boca para abajo. Así. Que yo no la puedo azar. O sea, no me sale. Pero ellos también deprimirse y angustiarse de tal forma. No sé. Es tanta desatisfacción que se les baja la boca. Eso yo solo lo vi en los narcisistas. Y creo que con esas dos cosas que les acabo de decir. Se pueden dar cuenta de eso. De cuando están con un narcisista. Habiendo tantos narcisistas. Desen cuenta que ellos están permanentemente consumiendo tu energía. O sea, lo único que hacen es chuparte la energía. Que te dejan agotado, tirado, dolores de cabeza, etc. Te dejan como piel de la fama, básicamente. Te chupan tu energía. Y es una cantidad de gente impresionante que hay acá. Ahora, acá muchísima gente fuma. Entonces, al fumar, se están descargando su ansiedad y su nervio con la fumadera. Obviamente. Muchísimas mujeres no pueden encontrar pareja. Y muchas tienen que aguantar unas parejas que, pobrecitas, es un infierno. O sea, unas parejas horribles, deplorables, que las tienen enfermas. Entonces, estamos los seis humanos así. En este plano no podemos llevarnos bien. O sea, no hay manera de conectar. Y cuando ya estás despierto, peor. Porque hay gente que está despierta de mentira. O sea, que hace que no te esté despierta. Hay otros que están despiertos de verdad. Y cuando estás despierto de verdad, ves todas las cosas de una forma que no te lo puedo explicar. O sea, lo ves de otra manera todo. Y también tenés tanta gente con tantas teorías que los recursos sarcásticos, que no sé qué, que no sé cuánto, que el amar en coche. Y que este, que el otro, y te enseña no sé qué, y que canalizan un like, que no sé cuántos. Y entonces, es como un montón de gente que dice muchas cosas. Y vos vas a tener que ver cuáles de esas cosas son verdad. Yo todavía no encontré el pasaporte. Es una cosa de locos que yo haya perdido el pasaporte. O sea, se me cayó de la mano el pasaporte. ¿Sabes cómo? Entiendo. Si me pusieron el sello y se me cayó. ¿Cómo pudo pasar eso? O sea, únicamente que me lo hayan robado, que lo hayan sacado del bolso. Y yo no me dirá cuenta, no sé. Pero siento como que es parte de todo, de todo, de todo. Parte de todo, ¿no? También hay mucha gente que está siguiendo cosas, como algunas me siguen a mí, otras me siguen a otra persona, chupando la energía de esas personas también. Sacan algún conocimiento que tiene esa persona y lo malinterpretan y creen que saben algo. Hay mucha gente que repite un montón de información que aprendieron de 20.000 millones de personas y no saben ni siquiera lo que están diciendo. Y esos, estos repitidores, está como en película del amor. Así que hay que cuestionarse todo esto. O sea, yo estoy acá en la media Turquía, sí, claro, vine de viaje. Ayer hice, me fui al jamán, al gimnasio, a comer todo y ya desayuné, ya estoy tomando un café acá. Me voy a hacer gimnasia ahora y después voy a ver si me voy a un bazar, a un mercado, un bazar. Hice de todo ayer, caminé 1.500 horas, tardé 2 horas de poder llegar a mi casa. No había manera de llegar, el mapa me cambiaba todo el tiempo el lugar. Como me decía, un minuto, tres minutos, cinco minutos, terminaban de vuelta 2 horas. Es difícil estar en un lugar con un idioma que no entendés y en un lugar que no conocés. La verdad que es complicado. Entonces es como, este, difícil. Entonces hoy como es el segundo día, estoy con el jet lag, ya más o menos durmiendo a la hora que me correspondería. Estoy cansada, pero también es como cuestionándome, digamos, las cosas. Así que con esto, con esta imagen, los dejo. Hablamos más tarde, ¿vale?